Entonces, hablábamos que la supercarretera sería la 5G. El problema es qué va a llevar esa supercarretera. ¿Por qué Trump? ¿Por qué no quieren el 5G? Miren, el 5G puede tener una cantidad masiva de datos que se pueden subir y bajar, pero una cantidad imposible de imaginar. Entonces, ¿qué es lo que lleva esta supercarretera? ¿Por qué los chinos están tan avanzados? ¿Y por qué no los quiere el occidente? Más bien Donald Trump. Porque al tener el 5G puedes usar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es el no va más de la nueva revolución, digamos lo industrial que viene para todo el planeta. El que controle la 5G va a ser el siguiente imperio del mundo. Así como fueron los romanos con las carreteras, así como fueron los mexicas con su algodón y su dialéctica. El que tenga el conocimiento y la vanguardia de la 5G tendrá e irá de la mano con la inteligencia artificial. Necesita de una cantidad masiva de datos para poder funcionar. ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque miren, ustedes han escuchado eso de la identificación de los rasgos de la cara para identificar a las personas, ¿verdad? Bueno, pues ahora imagínense que hay drones arriba de las ciudades y con una sola fotografía de alta definición pueden ver los movimientos de cada persona y no solamente de una persona, de miles de personas en tiempo real. Ya no digamos los coches, los automóviles, las personas. Y desde arriba, como nada más se ve la cabeza y las orejas y parte de la nariz y parte de la cara, pues con la inteligencia artificial sí pueden saber quién es esa persona. Cómo camina, si cogea, cómo va vestido y más allá. Entonces, pueden tener un control de toda la población civil y por medio de los teléfonos pueden saber exactamente dónde está la persona y estar pegado a su piel. Por lo tanto, pueden saber cómo late su corazón, pueden hacer análisis biomecánicos, biométricos. Pueden hacer un sinfín de cosas al mismo tiempo, con millones de personas, todo al mismo tiempo, en tiempo real. Y lo pueden almacenar. Entonces, pueden saber dónde estuviste tú ayer, antier, anteantier. Pueden saber si estabas depresivo, si no lo estabas, si estabas exaltado, si tuviste alguna emoción. Todo eso lo pueden saber. Ahora, vamos a cambiar de tema. La aplicación militar. Un dron. Los drones que vemos en la tele y ven las fotografías de esos como aviones medio espermatozoides, esos drones llevan 20 años, ya es tecnología antigua. Hoy en día hay drones del tamaño enorme, supersónicos, submarinos, hay de todo tipo. Entonces, hay tanques, por ejemplo, que son drones, aviones de combate, hay de todo. Ahora, ¿cuál es el problema de las 5G y la inteligencia artificial? Que un dron de esos puede decidir si te mata o no te mata. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el sistema informático que se autoescribe. A ver, todos los sistemas que tú y yo conocemos son programas que hizo el hombre, que nosotros de alguna manera escribimos. La inteligencia artificial se autoescribe dependiendo de la información y data que tiene y los resultados que hay. Y en un nanosegundo se modifica y evoluciona. Entonces, si tú vas, por ejemplo, hoy a lo de Wall Street y a ver cómo mueven el dinero, realmente ya no hay personas. Ustedes se acuerdan que había un montón de señores con varios teléfonos y papelitos y anotando aquí y hablando y vendo, vendo, compro, compro. Eso ya no existe. Ahora ya todos son máquinas. Y los que hay ahí nada más son al servicio de las máquinas. Pero quien está tomando las decisiones de inversión en todo el planeta son máquinas que tienen tecnología de inteligencia artificial. Y pueden hacer en un nanosegundo movimientos bancarios y tener ganancias millonarias sin tener que tener personas que irían más lento y que pueden equivocarse. Porque recuerden, la inteligencia artificial se va modificando a sí misma. Entonces todo el mundo dice, bueno, pues desenchufamos el robot y se acabó. No es tan fácil porque este tipo de tecnología, como su idea es sobrevivir, entonces puede almacenar partes de ella, componentes en diferentes computadoras, en miles de computadoras en todo el planeta. Y aunque tú lo desenchufes y digas, ya acabamos con esto, va a volver a nacer en otro lado, se va a volver a rearmar en otro lado. Sí, señores, son códigos que se vuelven a reestructurar y se vuelve a rearmar la inteligencia artificial en otro punto del planeta que nosotros no tenemos ni idea dónde puede ser o puede ser junto a tu casa. Son los algoritmos. Así que la tecnología que viene, la inteligencia artificial, necesita de la 5G para poder funcionar. Y una vez que se implemente, el que controle esa tecnología, será el amo y señor del porvenir de este planeta. ¿Qué es lo que han descubierto todas estas empresas que están allí atrás de la ONU? ¿Qué es lo que han descubierto todas estas empresas transnacionales? Son dueños y señores de todo el comercio que muchas de ellas pueden tener tanto dinero como cualquier país, como México entero. Es el dinero que manejan trillones y trillones de dólares. ¿Qué es lo que han descubierto? Han descubierto que el que controla las comunicaciones controla el pensamiento de las personas. Ellos controlan la prensa, toda la difusión que haya en todo el planeta. Y estamos hablando a través de la 5G. Si controlan Google, ese monstruo, si controlan todos los noticieros, todo lo que tenga que ver con la difusión, con la comunicación, podrán controlar el pensamiento de las personas. Y si pueden controlar el pensamiento de las personas aunado a un teléfono que controla tus emociones, tus sentimientos, tienen el control total de la humanidad. Esa es la gran guerra que se está librando ahora. Los chinos llevan la vanguardia en la 5G. Los norteamericanos quieren ser ellos los que dominen la 5G. Así que no permiten que entre a su esfera, Estados Unidos y México. Eso es lo que quieren. ¿Qué pasó con Europa? Europa ya está dominada. Europa ya fue penetrada por la ONU. Está llena ya de inmigrantes. Está por caer. Europa está en un conflicto interno del cual quizás ya no tengan retorno. Nosotros aún tenemos retorno. Tenemos un presidente que apoya la ONU, que está de acuerdo en la invasión. Pero nosotros aún estamos a tiempo. Aunque lo logremos salvar, quien va a tener el control de la 5G en esta área va a ser Estados Unidos. Igual estamos jodidos. Estamos jodidos por todos lados. Porque o lo dominan los chinos, o los rusos, o los norteamericanos. Y ese es el futuro que viene. Es un arma peligrosa la 5G. Es devastador la inteligencia artificial. Y va a depender de nosotros. Y no sé cómo podamos detener esto. Pero deteniendo la inmigración, la invasión que hay a México, créanme, un buen tanto de ese tanto por ciento lo estamos deteniendo. No va a ser tan fácil para ellos destrozar desde adentro a la cultura mexicana. Miren que quieren legalizar la droga. Fíjense, están atacando a la familia. Quieren ya tener internet en todo México. Les urge. ¿Por qué? Porque entonces no, si no tienen internet en todo México, no puede haber 5G. Necesitan aplicársela a todos los mexicanos. Que los bancos se metan en el bolsillo de todos los mexicanos. Por eso quieren que se promueva, que todo México tenga internet. Para entonces poder esclavizar económicamente a todos los mexicanos. Gracias.